Podríamos marcar una defensa mayor, pero bueno, después del segundo tiempo, yo creo que después de la expulsión nos modificó todo el planteo, una expulsión totalmente injusta y quedamos con unos menos todo el segundo tiempo, Gaiman se vino, aprovechó que nos tiramos un poco más atrás, pero bueno, yo creo que el empate ya está, está bien y ahora pensar en la semana para el partido de vuelta. Yo creo que el primer tiempo fue muy bueno, más allá de que la cancha estaba medio complicada para los dos equipos, el primer tiempo que hicimos fue bastante bueno, podríamos haber marcado una diferencia aún mayor porque tuvimos chances y eso destacó más que nada. Después del segundo tiempo, como te digo, cambió totalmente con la expulsión y el rival se nos vino. Queda un partido más y allá se va a definir todo en Trelew. ¿Dónde va a estar la clave allá? Mantener la tranquilidad y tratar de que las situaciones que tengamos concretarla y mantener el arco en cero. Se nos había puesto difícil encontraron dos goles, se nos ponía cuesta arriba y no, teníamos fe, teníamos plena confianza en nosotros que lo íbamos a remontar, lo pudimos remontar y tuvimos ahí oportunidades como para ayudarnos un poco más. No, el primer gol de ellos, un golazo, fue un golazo imposible y después nada, una desatención nuestra, jugar rápido ahí cuando podíamos salir jugando, un pelotazo, vuelve, la baja a Oredor y lo fusiló a Maxi. Estamos preparados para esto y nada, estábamos tranquilos y vamos tranquilos allá igual. No, la clave es jugar como jugamos hoy en el segundo tiempo, nosotros tenemos mucha actitud, buscarlo por afuera y meterle a morir.